Estas acciones que se realizan en Piura también sirven de ejemplo para las otras regiones del país. El invertir en una cultura de prevención de desastres trae enormes ventajas. Primero, ahorra ingentes sumas al Estado en reconstruir la infraestructura destruida, pero también ahorra vidas humanas. Y recordemos siempre, estas acciones inteligentes solo las hacen personas inteligentes. De los fenómenos naturales que afectan a nuestro país, la naturaleza nos da valiosas enseñanzas. Una de las lecciones que podemos obtener es que el mismo hombre genera desastres por hacer mal uso de los recursos naturales. Pero lo que el hombre hizo mal ayer, la naturaleza nos da la posibilidad de remediarlo hoy. Solucionando el problema del mal uso de los recursos que provoca la erosión de las tierras, evitando la mala ubicación de la población que construye sus viviendas y otras infraestructuras de importancia en zonas de peligro, y sobre todo, creando las condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas, superando los problemas de desempleo y subempleo, el bajo nivel de educación y la falta de tecnificación de la producción, lograremos controlar las causas de la vulnerabilidad de los pueblos, permitiendo el desarrollo sostenible de las regiones, logrando que nuestro país sea un lugar seguro para vivir. Lo importante aquí es el volumen de pérdidas que estamos teniendo. Por ejemplo, el fenómeno del niño 97-98 para toda la región andina significó 7.600 millones de dólares en pérdidas, de los cuales 3.500 millones ya eran de Perú, es decir, el 50% de la pérdida registrada por datos de la Cepal y de la CAF. Corresponden al país de Perú, y si seguimos chequeando la estadística, 350 millones, es decir, 10% de la pérdida que hubo en Perú es de esta región, de la región Piura. ¿Pero por qué la perdiste? Generalmente, las variables que intervienen en esta reducción de vulnerabilidad es que la pierde por estar expuesto al evento, es decir, estar mal ubicado, es un tema de localización. Si solamente influimos sobre una discusión para hacer una buena localización de la inversión, estamos reduciendo enormemente eso. Afortunadamente, ya se están tomando las medidas necesarias para alcanzar este desarrollo en las regiones a partir de la prevención de los desastres. Tenemos el caso de Piura, que no es el único en nuestro país y que ya está sirviendo de ejemplo para que otras regiones también eviten ser víctimas de los desastres. Por eso nosotros creemos, uno tiene a través de una planificación, a través de una planificación al desarrollo, desarrollo rural, si reducimos los riesgos, esas catástrofes pierden también sus amenazas. Y creo que es el único camino también en una lógica económica de pensar y de ganar, no solo en términos de economía, sino también en términos de desarrollo. Porque si yo entro a través de una inversión en una cuenca, no solo es prevenir, sino también es desarrollar. Entonces creo que este enfoque de desarrollo es que debería regir toda esta cuestión de gestión de riesgo. Como vemos, son muchas las ventajas de la formación de una cultura de la prevención de desastres en el país. Aprovecharíamos mejor el potencial productivo de nuestros recursos naturales y evitaríamos terribles pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. Así como de grandes sumas de dinero que se gastan en medidas de contención y programas de emergencia. Recursos económicos que podrían destinarse al aumento de los sueldos de policías y maestros y al impulso de políticas de lucha contra la pobreza. Así lo ha entendido el mundo entero cuando en el año 2002 en Sudáfrica se reunieron 190 países convocados por la ONU en la cumbre del desarrollo sostenible. Y se pusieron de acuerdo para implementar en el planeta Tierra un desarrollo económico y social respetando el uso racional de los recursos naturales y reduciendo los impactos negativos de las actividades humanas sobre nuestro ambiente. En nuestro país también existen otras entidades que ya están trabajando en la prevención de desastres de la mano con la población y las autoridades regionales y municipales. El Sistema Nacional de Defensa Civil, cuyo elemento rector justamente es el Instituto de Defensa Civil del cual jefaturo. Esto, ¿dónde nace así como una cultura de prevención, como un afán de prever y evitar daños? Justamente después del terremoto de Huaraz. El año de 1972, dos años después del terremoto, se vio la necesidad de crear una institución que pudiera hacer la prevención para evitar tantos daños como los cubos en Huaraz. Al respecto, el INDECI viene desarrollando con mucho éxito un programa llamado Ciudades Sostenibles que implica a este programa elaborar mapas de peligros y otros mapas anexos que, puesto en manos de las autoridades, les permite saber exactamente en qué lugares pueden ubicarse los asentamientos humanos y en qué lugares no. A manera de ejemplo, bueno, trabajamos con INDECI. Nosotros le proporcionamos la información en aquellos campos que nosotros somos competentes. Y muchos de los desastres son de naturaleza geofísica. Están terremotos, están volcanes, están tsunamis, están elementos climáticos extremos producidos ya sea por el niño, trabajamos también en el niño, o por el cambio global. Por más esfuerzos de los especialistas y de las autoridades en promover una cultura que incorpore la prevención de desastres y de gestionar programas de desarrollo, nada sería posible si no se lograra la participación de la población. Solo un cambio de actitud en el uso de nuestros recursos logrará que se haga realidad del desarrollo de nuestro país sin desastres que lo detenga. Yo creo que el Perú no se va a levantar solamente con la plata que nos ponga el Estado, la plata que nos ponga la cooperación, sino va a depender del cambio de actitud como nosotros y los moderadores han entendido bien lo que significa desarrollo económico local y que tengamos que aplicar todas estas herramientas que las tenemos como básicas y fundamentales para lo que significa el desarrollo. Hoy en día, y en el Perú ya se ve esto, se está convencido de que la prevención paga, la prevención es una inversión. Un desarrollo sostenible sí es posible en el Perú, mejorando la calidad de vida, pero también mejorando nuestra relación con el ambiente y con los recursos naturales. Desastres como el terremoto de Huaraz de 1970 y los fenómenos del niño del año 83 y del año 98 van a volver a suceder, pero lo que no debe repetirse son sus desastrosas consecuencias. Hagamos de nuestro país, de nuestro Perú, un país seguro y un país prevenido.